Qué gusto saludarlos Charro Manía, con el gusto de siempre. Este lunes Charros de Jalisco ha vivido su cuarto entrenamiento de manera consecutiva de cara a la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y en esta ocasión quien habló para los micrófonos de nuestra organización fue ni más ni menos que el cachorrito Yafet Amador, quien ha mencionado lo que representa para él regresar a Charros de Jalisco en este año. Así como también la forma en como lo ven los jóvenes de Charros de Jalisco que se encuentran en esta ocasión en los entrenamientos del equipo Aliazul y que buscan ganarse un puesto para la campaña del circuito Invernal Mexicano. Escuchamos lo que dijo Yafet, el cachorrito Amador. Pues muy contento la verdad de estar otra vez aquí en Jalisco. Es un equipo que me ha apoyado mucho y que me ha ayudado mucho en mi carrera y pues contento de estar aquí y regresarle un poquito al equipo. Así es, creo que es algo que uno tiene que ver por la carrera de uno. Creo que un año sin jugar creo que es algo difícil regresar y estar bien. Uno trata de ponerse bien al principio de la temporada para poder estar bien todo el año y tratar de hacer las cosas bien. Pues un nuevo ejemplo se puede decir que sí, trato de hacer las cosas bien, de tratar de ayudarlos en lo que se puede y tratar de aconsejarlos de algunas cosas. Ahí quedaron las palabras del cañonero, quien por supuesto será pieza fundamental de nuestro equipo en la búsqueda de recuperar lo que nos pertenece, el título de la Liga Mexicana del Pacífico. Fuerte abrazo Charrovanía, hasta la próxima. Parfresso Charrovanía Parfaso Charrovanía Parf發現 Parf możli Almun Essa Parf Gracias.